está bajo de un corte quedan con un squad no, aquí hay gente, aquí hay gente aquí hay gente, papá arriba, arriba están los dos juntos tumbé a uno, tumbé a uno tumbé a uno, tumbé a uno, tumbé el rocket hay un tipo por acá tenándome en snipers se jodieron ustedes de hoy, con un 7, con un julio